Hola gente, bienvenidos a un nuevo tutorial de LEGO Skibri Toilet después de no mucho tiempo pero si es suficiente tiempo como para subir un nuevo tutorial de LEGO Skibri Toilet y en esta ocasión vamos a hacer a el Titan TV Man 3.0 En esta escena para mi el Titan TV Man fue un pendejo pero lo importante es que este es el último Titan que tenemos que hacer de la alianza para poder terminar con los 3 Titanes rehechos Vamos a empezar con la parte de la espalda, la cual bueno, tiene que ser como una gabardina la cual acá la estoy intentando hacer Acá van a ir los brazos y todo lo que se conecta para hacer el torso y ya tendríamos la parte de atrás La unimos bien para que no se desarme Ahora lo que tocaría hacer es la parte que conecta todo, lo que sea las piernas en sí es lo que va adentro del torso Así que los colores no importan tanto ya que lo único que se va a ver de afuera sería lo violeta y bueno, lo violeta se puede reemplazar por un gris o como ustedes quieran Pero acá le estaríamos haciendo lo que sería la parte del cuello para poder conectar la cabeza esta pieza que sería la del núcleo y teniendo algo así ya lo podemos conectar Así estaría y ya tenemos lo que es todo lo que va a unir al Titan Teveman y para taparlo vamos a empezar haciendo la gabardina o bueno, el resto de la gabardina que tiene de este Titan y como les digo, si ven alguna pieza roja no es necesario porque directamente no se va a ver de afuera esta pieza la pliegamos así y la repetimos un total de dos veces esto después se lo vamos a ir conectando porque primero tenemos que hacer las piernas las cuales se las podemos hacer ahora lo primero que tenemos que hacer sería el pie que está un poco más trabajado que la otra algo así y ahora le empezamos a agregar algunas piezas más para poder hacer la conexión de la pierna y el torso le ponemos piezas violetas porque no tengo más negras y ahora podemos repetir esto un total de dos veces pero si queremos ya lo podemos ir conectando estas piernas tienen que ir en esta parte de abajo justo acá y lo mismo hacemos con la otra pierna y ahora obviamente en los espacios que quedan le vamos a poner la punta de la gabardina la cual queda bastante bien le ponemos la otra pieza y algo así nos debería quedar y ahora tenemos que continuar con lo que queda de nuestro Titan Teveman para continuar tenemos que hacer lo que sería el saco o la gabardina del Titan Teveman pero de la parte de arriba así que podemos ir haciendo los hombros el pecho todo lo que sería el saco o la gabardina del Titan y acá tenemos la parte de la izquierda lo dejamos a un lado y ahora vamos a hacer una tele que sería la que va en la cintura del Titan tipo en el cinturón y algo así nos tendría que quedar y ahora deberíamos empezar con los brazos para eso vamos a agarrar una articulación le vamos a poner una llanta para que no se vea tan mal le ponemos algunas piezas negras algunas piezas violetas para rellenar otra articulación y hasta formar este brazo que sería el del Titan Teveman o bueno una buena representación de lo que sería en la serie y bueno entre tantas piezas grises y azules y que se yo obviamente las piezas negras tienen que contrastar y la mano del Titan Teveman obviamente tiene que ser negra como es su guante pero antes de terminar el brazo lo que tenemos que ponerle es el televisor que tiene en el hombro y bueno esta pieza se puede sacar y poner fácil así que bueno sirve para la jugabilidad y bueno una vez terminado el brazo ya lo podemos poner donde tiene que ir o sea en esta parte verde algo así nos podría quedar y justamente en esta parte tenemos que poner esta parte que hicimos de la gabardina hace un ratito algo así y bueno una vez hecho esto ya podemos replicarlo todo en el otro lado del Titan Teveman algo así lo acomodamos todo y ya tenemos gran parte del Titan hecho lo siguiente que vamos a hacer sería la espada que lleva en el brazo derecho el Titan Teveman y bueno la espada es obviamente la de Optimus Prime pero voy a intentar hacerla lo mejor posible y con un tamaño acorde le voy a aprovechar a poner esta pieza morada que nunca supe que hacer con ella y le queda bastante bien se la conectamos de esta forma y bueno ya tenemos la espada que concuerda bastante con el resto del Titan lo que toca ahora es el núcleo el cual tenemos que ponerle esta misma pieza que va acá y bueno le vamos a empezar a poner algunas decoraciones por ejemplo estos colores que serían manos de minifigura que se los vamos a poner de una forma específica para simular que el núcleo está muy bien trabajado en el fin una vez que tengamos esto estos brazos violetas se los vamos a tener que poner de esta forma y le vamos a poner esta pieza redonda de tal forma de que las manos queden adentro pero no obstruye ninguna de las otras piezas y ahora por último le tenemos que poner los piquitos negros que tiene el Titan TV Man que serían tres alrededor del núcleo para darle mucho más poder y una vez que lo tengamos listo ya se lo podemos ir conectando al pecho con esto ya llevamos un montón de partes del Titan TV Man hecho y lo siguiente que tendríamos que hacer sería el cohete que tiene en la espalda para esto vamos a usar algunas piezas cilíndricas hasta darle la forma de lo que sería un cohete le vamos a poner estas piecitas negras para conectar las garras o cuchillas que tiene detrás de la espalda las cuales ahora mismo no está usando en la serie pero estoy seguro de que en algún futuro las va a volver a usar a menos que estén así de adorno para que le quede más fachero de paso encontré una muy buena forma para usar estas piezas que no sé si existan en lego pero le ponemos estas espadas y como ven queda bastante bien no sabía hasta ahora en qué usar estas piezas de pie negro como de bestia y ya encontré una muy buena forma en el Titan TV Man ahora le ponemos algunas piezas de conexión para ponerlo después en la espalda le ponemos más detalle le ponemos este detalle como rosa porque no tengo tantas piezas violetas traslúcidas y obviamente repetimos el proceso de las garras dos veces y bueno lo que nos faltaría sería el cohete que va abajo del todo para eso agarramos un barrilcito negro que es justo que lo tengo negro y le ponemos algunos cilindros obviamente estos azul oscuro van a quedar al frente para que le quede mucho mejor y algo así se supone que nos debe quedar si queda muy flojo le ponemos esta pieza como es en mi caso y se supone que así nos tiene que quedar al final esta nueva mochila del Titan TV Man ya terminada la podemos conectar en esta pieza violeta acomodamos todo y ya tenemos muchísimo pero muchísimo del Titan TV Man hecho lo único que queda obviamente es la cabeza pero eso se lo hacemos rápido lo primero que tenemos que hacer de la cabeza sería la pantalla la cual vamos a hacerle estas piezas blancas pero atrás le vamos a poner algunas piezas de relleno esta no es tan necesaria pero bueno y le vamos a poner estas piezas que tienen doble conexión a los lados porque justamente acá tienen que ir los bordes del televisor algo así y eso lo vamos a poner después lo siguiente que nos tocaría hacer de la cabeza es la parte de atrás la cual va a conectar todo los otros televisores la pantalla principal la corona del titán todo así que únicamente tenemos que ir juntando piezas tanto grises como negras hasta llegar al punto en el que la pantalla del Titan TV Man pueda entrar justamente en esta pequeña pared le ponemos esta pieza que nos va a servir para más tarde pero por lo tanto vamos a continuar juntando las piezas negras y las piezas grises y de otros colores para hacer los escudos que tiene el Titan TV Man en la cabeza vamos a agarrar un hacha de lego y lo vamos a poner en esta misma pieza que hice hace un rato y de paso estas hachas nos van a guiar en lo que sería la altura de la cabeza del Titan TV Man por ahora le seguimos poniendo piezas negras y una conexión al medio que es muy importante para poder conectar la pantalla del Titan TV Man le ponemos la última parte que sería la parte de arriba la cual cierra todo y ya tenemos lista la parte de en medio de la cabeza del Titan TV Man le podemos poner la pantalla de esta forma algo así ya tendríamos la pantalla principal del Titan TV Man y bueno únicamente nos quedaría hacer la parte de atrás pero eso es un poco más complicado vamos a tener que agarrar las conexiones que nos quedan para poder conectarlo todo en esta parte primero vamos a hacer la corona con algunas piezas puntiagudas grises que pueden ser de cualquier tipo a mi me gustan estas y bueno eso lo vamos a conectar después pero primero vamos a tener que continuar con la parte de atrás del televisor en el cual van a ir los otros dos televisores de la cabeza del Titan TV Man esta parte del medio es más que nada decoración no es tan importante uno lo pueda hacer como quiera y una vez terminada esta decoración ya podemos poner las piezas que van a conectar los televisores del Titan TV Man para eso tenemos que agarrar estas piezas de bisagra blancas lo más necesario y le ponemos una placa de minifigura de Lego de tal forma que nos tiene que quedar así obviamente le vamos a poner también porque no una pieza que simule los propulsores del Titan TV Man algo así y como ven se puede acomodar de distintas formas le vamos a poner la otra parte del televisor bueno le damos vuelta a esto y ahora sí que sí tenemos la parte de atrás de la cabeza del Titan TV Man terminada hasta ahora no parece tan buena con los colores que tiene pero una vez que la conectemos con la cabeza del Titan TV Man ya todo va a cambiar ahí estaría y ya pueden ver cómo se ve la épica cabeza del Titan TV Man mejorado super épico 100% real no fake a mí me encanta y bueno únicamente tenemos que conectar la cabeza con el cuerpo y una vez hecho todo esto gente tenemos terminado por fin a nuestro Titan TV Man 3.0 super gigante 100% real no fake espero que les haya gustado este tutorial si quieren más tutoriales tienen que dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de estos tutoriales que me están costando mucho más el fin en lo que se trata el Titan TV Man tiene bastante buena articulación miren hasta cuánto le llega la cuchilla de atrás es bastante alto que ni entra en la cámara y obviamente ya todos saben lo que toca ¿verdad? así es una comparación de tamaños para comparar el tamaño traemos al Titan Speaker Man a nuestro Large TV Man a Shiman Toilet 4.0 y al Strayler Camera que qué suerte que está vivo sin nada más que decir gente espero que les haya gustado mucho este tutorial y recuerden apoyar al canal para seguir viendo estos videos ahora sí adiós